¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Bueno, como ustedes ya saben, el 1 es uno de los juegos más clásicos y que todo mundo conoce. Y también es uno muy popular porque es muy sencillo de poner en la mesa, jugarlo y la gente se divierte bastante. Sin embargo, este video no es para decir que estos juegos son mejores que el 1 o que ya no deben de jugar el 1, sino es para darles alternativas a este juego. Es decir, si ya has jugado bastantísimo 1 y quieres tener una experiencia algo similar, pero al mismo tiempo diferente para poder seguir nutriendo tu mesa de juego y divertirte, este video es para ti. Y de igual manera, si tienes un amigo que es muy fan del 1, pero le tiene ese miedo a estos juegos modernos que a lo mejor tienen muchas reglas o son más complicados, estas alternativas puede que te ayuden a convencerlo de que se asome a la puertita del hobby de los juegos de mesa. Desde luego quiero hacer hincapié en que lo importante no es el juego, sino la diversión que pone en la mesa, así que si te gusta jugar 1, está perfecto. Los juegos de mesa son para disfrutarse y convivir con los amigos y familia, y si este juego lo logra, pues qué mejor. Sin embargo, si estás buscando alternativas por los motivos que ya dije, checa esta lista y espero encuentres algún jueguito que te pique la curiosidad. Así que sin más, vámonos con alternativas al 1. Y voy a empezar haciendo algo que normalmente no hago en el canal, y es recomendarles juegos que a mí particularmente no me gustan. Hubiera sido un error tremendo no mencionar estos dos juegos en esta lista, a pesar de que no son santos de mi devoción. El primero del que les voy a hablar es Virus. Virus tiene esa mecánica similar de jugar cosas por color, pero en este juego vamos a estar tratando de juntar órganos, y el primero que logre juntar todo un cuerpo completo sano es el ganador. Sin embargo, para aquellos que en el 1 gustan molestar a las demás personas, aquí también lo van a encontrar, ya que puedes aventarle enfermedades a un órgano para que esté enfermo, al mismo tiempo le puedes aventar otra enfermedad a un órgano ya enfermo para que se destruya, y también puedes estar jugando vacunas para estar protegiendo, y en algún punto del juego hacer completamente inmune los órganos de tu cuerpo. Es un jueguito muy sencillo, tiene algunas cartas especiales que van a dar acciones extra, pero la mecánica es muy sencilla y muy, muy molestona. Para los que siguen el canal saben que no soy fan de este tipo de juegos en donde la interacción confrontacional es tan directa y sin mucha posibilidad de respuesta, pero bueno, es un sentimiento similar al que de repente brinda el 1 cuando te lanzan el toma 4 y luego te lo encadenan con otro, se pueda o no se pueda en las reglas, y eso es por eso que está en esta lista. La otra recomendación de la cual tampoco soy muy fan es Exploding Kittens. Exploding Kittens es un jueguito igual de cartas en el cual vamos a estar tratando de no explotar. Si robas un gatito de bomba, pierdes el juego, pero hay algunas cartas que te permiten estar tentando la suerte, estar midiendo dónde está la bomba, salvarte de algunas, y acomodar el deck para que le exploten a las otras personas. La verdad es un juego que para mi gusto es demasiado azaroso, pero está esa partecita de estar presionando tu suerte, y estar molestando a los demás, plantándoles el deck para que les explote la bomba, y esta parte molestona de los juegos, es lo que los pone en esta lista como alternativas al uno. Ahora, si lo que te gusta es estar simplemente jugando color encima de color, te presento a Llama. Llama es un jueguito muy sencillo, en donde vamos a estar midiendo qué tanto queremos estar jugando cartas. Podemos jugar cartas siempre y cuando tengan el mismo número, o uno arribita, y al mismo tiempo vamos a estar tratando de tener la menor cantidad de puntos de victoria. Las cartas van a valer el número de puntos que dices, es decir, si tengo un 4, tengo 4 puntos de victoria, y recordemos que en este caso son negativos, entonces queremos tener menos como si fuera el golf. Sin embargo, si tienes varias cartas del mismo color en tu mano, afortunadamente se cancelan, y solamente te quedas como si tuvieras una de esas series. Entonces tienes que ver en qué momento decir, sabes que yo ya paso, ya no quiero seguir jugando, pero al mismo tiempo, también quieres estar vaciando tu mano, ya que la recompensa es bastante. Es una vuelta de tuerca a lo que normalmente están acostumbrados a jugar las personas que les gustan el 1, y creo que esa mecánica nuevecita puede serles bastante de agrado. Si quieren llevar esa mecánica de presionar tu suerte, puntos negativos y demás, está esta recomendación que es No Thanks. La verdad es uno de mis juegos de cartas chiquito favorito, y es que al inicio la mecánica es muy sencilla. Va a haber una carta, si te la quieres llevar, la tomas, si no la quieres llevar, pagas una moneda, dices no gracias, y se la avientas a la otra persona. Cada carta, al igual que en Llama, vale los puntos que dice ahí, y recordemos, queremos tener la menor cantidad de puntos. Hay cartas de hasta 35, pero la ventaja está en que si vas haciendo una escalera continua, solamente te vas a llevar el valor más bajo. Es decir, si tengo del 35 hasta el 28, todo eso se va a cancelar, y solamente tengo 28 puntos. El juego parece muy inocente al principio, pero en el momento en que la gente se empieza a dar cuenta que puede pagar, para que la carta de toda una vuelta se llene de monedas, que las monedas son puntos que sí queremos, ya que nos van a restar a los puntos de las cartas. Y también esto es estratégico, porque si ves a alguien que ya no tiene monedas, puedes aventarle una carta muy, muy alta. Y en ese momento es cuando este jueguito, que en apariencia sencilla y muy amigable, se torna muy violento, y muy, muy molestón en el buen sentido. Y siento que los jugadores que les gusta estar molestando en el 1, también van a encontrar ese picorcito aquí en No Thanks. Los siguientes juegos son un poquito más estratégicos, ya no están tan apegados al 1, pero aún así tienen esa oportunidad de estar juntando sets, y al mismo tiempo estar tratando de molestar a los demás jugadores. El primero del que les voy a hablar es Ten. En Ten tiene una mecánica de presionar tu suerte, donde vas a poder estar revelando cartas, buscando la que te quieres llevar, pero corres riesgo de explotar y no llevarte absolutamente nada. Al mismo tiempo va a haber algunas subastas para estar consiguiendo sets, y mientras puede sonar un poquito alejado del 1, también está la parte molestona, y me voy a llevar la carta que tú necesitabas para completar el set. Voy a subirte la apuesta nada más por una carta que ni siquiera me interesa, nada más para que tú no tengas moneditos para subastar en la siguiente. Creo que de todas las opciones que les voy a dar, esta es la que más se aleja a la experiencia del 1, pero creo que es un juego de cartas que vale la pena le echen un ojo y que pueden encontrar cositas interesantes que les llame la atención. La siguiente recomendación puede ser bastante molestona y es en especial para la gente que le gusta estar contando cartas y midiendo riesgos. Estoy hablando de Take 5, normalmente la van a encontrar en esta cajita que trae dos juegos, la verdad desconozco cómo se juega el otro, pero Take 5 es un jueguito muy sencillo, igual de cartas, en el cual vamos a estar tratando de jugar una carta y ponerla en una secuencia. Sin embargo, las secuencias son públicas y lo feo de este caso es que los cuernitos que trae arriba la carta son los puntos negativos que podemos estar consiguiendo. Mientras más puntos tengamos, peor para nosotros. En el momento en que jugamos la sexta carta en una secuencia, nos vamos a llevar cinco cartas de dicha secuencia, haciendo que podamos llevarnos muchos puntos negativos o podamos estar midiendo cuántos nos vamos a llevar. Sin embargo, como el juego de cartas es simultáneo, todo mundo escoge la carta y se revela al mismo tiempo, tienes que estar pendiente de qué números pueden tener las demás personas. Hay veces que justamente tienes el 10 y si alguien juega el 9 se arruina toda tu jugada y volteas y alguien jugó el 9. O también se puede medir para que en el momento en que bloquees una línea, la otra carta se vaya a la que explota. La verdad es un juego que al principio quizá no vean mucha de esta estrategia, pero una vez que se acaba la primera partida y que todo mundo ya se dio cuenta cómo funciona el juego, van a empezar las maldades, van a empezar a medir el riesgo y se va a tornar en rondas muy muy tensas. Y ya la última quizá recomendación un poquito más jugona y la que personalmente me gusta más de toda esta lista es Love Letter. En Love Letter si bien no vamos a estar jugando cartas, intentando machar colores, lo que sí vamos a hacer es tratar de sacar a los demás jugadores intentando descubrir qué tienen. Entonces si lo que disfrutas del 1 es estar descubriendo qué color le falta a la persona para poder hacerle comer un montón de cartas, aquí vas a tratar de deducir qué carta tiene para poder eliminarlo. El juego es muy sencillito, vas a robar una carta y vas a jugar una carta. Cada carta tiene dos cosas importantes, el valor de la carta y al mismo tiempo la habilidad que tiene. Vamos a tratar de estar eliminándole las cartas, adivinando el número, haciendo descartar a las personas y tratar de ganar el juego siendo el último vivo o al final tener la carta más alta de los jugadores que no hayan sido eliminados. Es un jueguito muy rápido, en 5 minutos terminas un juego y el que gane cierta cantidad de juegos va a ganar toda la partida. La verdad es un jueguito que al inicio puede parecer muy sencillo o hasta aleatorio, pero en el momento en que todos los jugadores ya conocen las cartas, las interacciones que se dan, empieza la parte de deducción, de contar cartas, de estar tratando de explotar las habilidades y también estar súper, súper blofeando, tratando de que no descubran qué carta tienes, porque si llegas a tener la princesa eres un blanco muy, muy fácil. Y bueno, esas fueron mis recomendaciones. Si te gusta el 1, si estás buscando algo similar, pero al mismo tiempo diferente, así que por favor comenta aquí abajito cuál de estos juegos sí te ha funcionado, qué otra alternativa al 1 conoces, ponla aquí abajito para que esta lista todavía crezca más. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en redes sociales para que no pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!